Tras muchos años en que los gobernantes favorecieron intereses particulares y privilegiaron a unos cuantos, el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con el programa Platíquela al Gobernador, se ha acercado a las personas y a los quintanarroenses. Y este jueves 14 de diciembre estará en Isla Mujeres, en el estadio de béisbol El Pescador, para escuchar a los isleños, atender sus problemas y juntos encontrar soluciones. Además, participarán todas las secretarías y órganos desconcentrados de la administración pública con sus respectivos titulares, lo que muestra la preocupación de un gobierno más humano que busca escuchar de viva voz y resolver los rezagos en los servicios públicos acumulados por administraciones pasadas. Este programa se ha realizado a audiencias públicas por parte del Gobernador Enotón Pompeyo Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Tulum, Benito Juárez y ahora le toca el turno a Isla Mujeres, para darles voz y lugar a la gente quien ve la calidez y cercanía del mandatario para sus gobernados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!